Reunimos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo de la bonita unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo de la bonita unidad. Tu Señor, la sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros eliemos a tu mesa venimos a buscar. Reunimos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo de la bonita unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo de la bonita unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo de la bonita unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo de la bonita unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo de la bonita unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo de la bonita unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo de la bonita unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo de la bonita unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo de la bonita unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo de la bonita unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo de la bonita unidad.